y hola a todos soy sego estoy muy contento estoy muy feliz porque vamos a estar reaccionando a un vídeo que dije que me interesa mucho así vuelvo le interesa así pues es un vídeo que viene de la mano de mis amigas de modo turista que son las cracks 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 que obviamente a tener su vida original porque vamos a estar recién un vídeo de ellas la pantalla en la descripción y los comentarios y el vídeo que vamos a reaccionar es increíble 25 cosas que no sorprenden de santiago de chile santiago o de chile las dos ustedes van a decir igual después después si estos son cosas en común que pasan solo en la capital o que suelen pasar también distintas regiones en chile está lleno de palta me encanta así que sin más dilación y tanta loguría más recuerden por favor suscribirse al canal de modo turista de las chicas que la están rompiendo todas y ahora sí vamos a la reacción que es lo que importa este deseo que hay más hueón perdí la capacidad de silbido como qué pasó vamos turista yo no sé silbar es muy triste encima ya se mandó súper bien una de las cosas que más nos sorprendieron de chile cuando vinimos la primera vez fue el café de parados así que por eso decidimos hacer este vídeo de todo café de parados las cosas que nos sorprenden de este hermoso país hermano chile vamos me pedí un café express y ahora vamos a retirar el café de dorapa café de parados mirada acá estoy en una barra de adentro adentro hay opción de quedarse y afuera también wow eso no lo vi en mi vida en chile no hay kioscos hay me quedé que os olvidé con el café de parado pero que que vos tipo compras lo tomas así parado y te vas no te sentás en chile no hay kioscos hay puestitos así en la calle que en un momento cierran del día después si a las 10 de la noche te da gana de comprarte un chocolate al piste eso me lo han dicho lo que sí hay mucho botillería y para el alcohol sí sí está abierto porque acá es todo el desarrollo viste aquí yo con kiosco las 24 horas donde vamos si quieres un chocolate a las 4 mañana lo vas a conseguir pero en cambio si quieres alcohol a las 11 no hay nada en cambio en chile sí creo que están hasta las 2 de la mañana abierto a las botillerías botillería se le dice es el lugar donde ven bebidas sí creo que sí mira qué curioso 2 luces verdes y ahí está habilitado para que sean diagonal otra cosa que nos aprende en chile el tamaño del chute ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es eso boludo? ¿qué es eso? otra cosa que nos aprende en chile el tamaño del chute amigo es gigante ¿qué carajo? por lo menos acá en el centro encontramos baños públicos hasta con horario ¿en serio? limpito parece me encanta porque acá es algo de... el argentino que no tiene nada ¿te parece? nada, nada, pero se aprende realmente porque hay cosas curiosas que por ahí nosotros es una costumbre distinta y en chile es distinto por eso no es que en argentina no tenemos baños no tenemos zucchini solo que el zucchini que es más pequeño más pequeño bastante más pequeño lo que sí se paga ¿cuánto? 600 pesos 600 pesos el pichín como vemos no son baños así nomás el pichín son baños baños lo que sí no bajamos porque igual no se puede firmar allá abajo por eso es que no bajamos un clásico de la ciudad es ver el smog hola no se puede grabar aquí ah perdón por ejemplo allí está la cordillera y como ven se ve inovulada ¿no? se ve... es como si tuviera un film ah eso es lo que a mí me habían dicho ¿no? es tan así lo del smog eso? yo solamente lo veía en sopar lo del smog pero... ¡uy la palta! chiles a todos le ponen palta sándwich de miga con palta mirá panchas con palta como completo hasta remeras con palta pizza con palta mirá la cosa que nos sorprende es que en el suste hay máquinas expendedoras de embutidos ¿vieron eso? ¿vieron que yo soy el único weón que se sorprendió con eso? es muy rara la wea mirá chequen esto jamón que locura salame sachichones esa se le suma hamburguesas jajaja que carajo pesa las tiendas departamentales acá no solo tenés Falabella también está París y Ripley mirá no acá no están acá había Falabella pero se fue jajajaja acá había Falabella pero este año dijo bueno acá en Argentina no vende ni una wea nos vamos a la mierda es que si se fueron Falabella adiós Falabella te extrañaremos están estas bicis por todos lados también hay un monopatín como en muchos países están lo diferente es que no están agarradas a ningún lado y después no las tenés que dejar en esas gateras como en otros países sino que acá las dejas sueltas tratás de no dejarlas en el medio de la calle pero en general las van tirando y por ahí vas caminando y ves una bici apoyada y eso es muy sorprendente todas estas bicis va entonces decirle es muy sorprendente porque acá no querías ir a esa apoyada y mirás pa otro lado y mirás de vuelta no está mal la bici jajaja estuvimos bien en monopatín en realidad se ven acá quizás en zonas exclusivas como Vitacura Vitacura es capaz que en otras zonas aledañas también hayan pero en el centro seguro que no en Chile tenemos chocos ah eso es rarísimo lo que vimos en el video anterior negro me sorprende si carajos en las casas de los supermercados hay bolseros que es que te envuelve la compra y atención es importante a los bolseros la gente el gapro siempre la misma mochila parece una pavada pero yo sé silbar bien también chiflar de distintas maneras pero acá se te paspan todos los labios y nunca nunca hubiera pensado que me afecta al silbido o sea no puedo silbar jajajaja jajajajaja que importante es los labios el silbido y por momentos este barrio nos hace acordar mucho a hollywood a las condes para los que no estuvieron alguna vez en los ángeles en california en hollywood vamos caminando y ves las montañas ahí donde está el cartel de hollywood y bueno esto nos hace acordar mucho y tiene mucho la onda hay muchos pibes en skate acá en estos puestos que nos sorprendió mucho son unos pollos así a la intemperie a la intemperie adentro tienen como los huevos me dio miedo eso que anda tienen ruedas tipo neumáticos es verdad tienen ruedas neumáticos un cuento lo estaba haciendo de la cinta cuando esperaba el subte pero estaba en la orientación equivocada o sea no viene de allá viene de acá algo que nos sorprendió pero que además nos encanta es que la gente anda paseando con perritos adentro de los locales shopping en los locales en todos los casos y eso está buenísimo no acá no 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 se puede con suerte te dejan si es un lazarillo un perro estos que están para ayudar a la persona si no 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 hay posibilidades en muchas tiendas sí pero en otras directamente tomas lleva pagas y te la dan en la mano ¿por qué? porque acá están muy con el tema ecológico y no dan bolsas mirá así que en la mano y a la mochila en algunos lugares como McDonald's para desayunar hay hamburguesa con café y acá hay pancho ¿qué? ¿qué? ¿hay completo en el desayuno? va a ser que sí que ustedes comen ¿no? pero no sabía que McDonald's mira estoy pensando acá ver el McDonald's que tenga algo típico no acá por ejemplo es café con medialunas tostado nos llama mucho la atención nos sorprende la arquitectura de la zona de las condes hay edificios con formas muy extrañas por ejemplo el que tengo acá atrás y todos estos hay productos que no los tienen exhibidos pero sí en stocks que los pueden vender y para eso te los ponen acá en pantalla entonces por ejemplo tenés esta heladera me gusta esta heladera la quiero review de la gente pueden ver fotos y si te gusta la grasa la voy a decir la compras por internet tienen una especie de quinta avenida pero armada como un distrito de lujo en el parque de Arauco con las tiendas más caras del planeta sabe Jimmy Choo ahí? ¿qué güey es eso? pero suena caro jajaja Louis Vuitton Gucci Dolce & Gabbana Carolina Herrera Mont Blanc Salvatore Ferragano Tiffany & Co Armani Versace Michael Kors y más estamos acá caminando y de repente hay una calavera digo ¿qué es eso? ¿qué es esa cosa tan oscura? y que veneno para roedores mira sale uno de dentro jajajaja en serio acá debe haber roedores porque acá hay otro claro por todos lados otro por aquí otro más acá debe haber un roedor hay miede hay muchos roedores hay una persona de seguridad que le pide a la gente que no sobrepase la línea amarilla viene ahí ey que buena onda todo correctito acá en Chile todo funciona funada cancelada cancelada porque ahora ustedes me dicen que funar es como un paso más tipo como el máximo de la cadena es cancelación también me dicen que tengo que decir cancelación cuando es así tipo para hueveo cancelar ay su me que intenten bien son tan buena onda es un excelente nos vamos vamos che viazo 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 cosas que pum nos sorprendieron en este viaje en este viaje en Chile en las costumbres si en cosas que nos sorprendieron que nos llamaron la atención y nos pareció muy divertido mostrárselos en un video si cosas en general de Santiago de Chile que nos sorprenden hay unas cositas que vimos que dijimos mirá que loco mirá que loco como siempre nos vamos muy felices Santiago es hermoso y esperamos conocer mucho más de este país que amamos tanto Chile así que bueno nos vamos despidiendo ay 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 videoazo videoazo la estoy llamando turista la verdad que creo que una dos tres cositas sabiendo más después todo lo otro fue como wow sorprendente así que nada gente si les gustó el video recuerden por favor que van a tener el video de ella la nota ahí en la descripción también recuerden que me pueden seguir en mi Instagram que es SegoTV o en mi Twitch que es SegoArca donde hago directo todos los días a las 22 horas Sego todos los días a la noche te acompaña metete que hay una comunidad hermosa y cada día es más grande y nos divertimos vemos programas y nos cagamos de risa que es lo que importa así que dicho esto lo despido y nos vemos en el próximo video